Nos están diciendo que hay inteligencia artificial en muchos canales, que existe, que se está robotizando. Inteligencia artificial en marketing, en ventas, ¿se ha desarrollado? ¿Existe? ¿Es algo que está ahí pero nadie lo ve? ¿Lo tocan solamente Google y pocos más? ¿O existe realmente la inteligencia artificial para vender? ¿Qué os parece si os dijera que se puede analizar la voz y a través de programas que usan la inteligencia artificial ver si un prospecto está caliente, si se está haciendo bien, sacar estatísticas de eso? Pues hoy hablamos con un experto precisamente de estos temas. Hablamos de Speech Analytics y lo hacemos con Javier Triplana que es experto en esto, director de marketing y ventas de Inicia Soluciones. Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, gracias por abrirnos una pequeña ventana al público para hablar un poquito de inteligencia artificial. Luego damos una vueltecita al tema este de lo que es el Speech Analytics y la inteligencia artificial. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en nuestro sector y en todos se habla mucho de inteligencia artificial, pero luego aterrizar eso a la realidad encuentras poco. Evidentemente te dicen que sí, que Meta y que Google usa la inteligencia artificial para mejorar, encuentras programas, pero que sean programas efectivos y asequibles es menos. Y a mí me ha llamado la atención lo de Speech Analytics, que ahora nos contarás lo que es, porque es que me llama mucho la atención que los datos que saca y la información que saca sea simplemente de la voz. Entonces, bueno, primero vayamos a definir lo de Speech Analytics porque quizás estoy adelantando cosas, ¿no? ¿Cómo definirías lo de Speech Analytics previamente, Javier? Es verdad, por empezar un poco por la línea que tú estás diciendo, que al final la inteligencia artificial es una ciencia, es un campo amplísimo donde tiene muchísimos subcampos de trabajo y, bueno, obviamente ahora todo el mundo está muy metido en el tema del metaverso, está en todas partes, en la sociedad como si fuera algo que todo el mundo controla y conoce. Y, sin embargo, es verdad que, por otro lado, pues hay muchos campos de la inteligencia artificial que ya están en nuestro día a día, que hay muchas empresas que ya están empezando a entender que son necesarias de aplicar y yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Hay que empezar a entender, primero, las que ya tienen funcionalidad, las que ya se conocen y se manejan y luego ya entraremos en otro metaverso y en otros mundos más complejos, ¿no? A ver, el campo del Speech Analytics... ¿Qué sería? Por decirlo de alguna manera, el Speech Analytics es analítica de voz, realmente, viene a ser un poco la... Si nacionalizamos o españolizamos el término, es análisis de voz. Vale. Eso por descontado. Lo que pasa es que al final, bueno, para que te hagas una idea, dentro de la inteligencia artificial que estamos hablando, este subcampo se llama procesamiento del lenguaje natural, PLN, lo utilizamos nosotros en el campo, ¿no? Y este es un campo también amplísimo de trabajo y para que te hagas una idea, a la vez está dividida como en dos grandes fragmentos de trabajo y uno son los chatbots, que es algo que yo creo que está muy interiorizado en las empresas, que ya todo el mundo tiene algún chatbot y luego tiene una segunda línea, que es esto de la analítica de voz, ¿no? El chatbot se queda todo como escrito, son mensajes en los que estás interactuando con una máquina, máquina hombre, y la parte de Speech Analytics, que es la analítica de voz, al final es el mismo ejercicio, pero hombre a hombre y luego haciendo el análisis, ¿no? Estás primero sobre la misma voz entre dos personas que están comunicándose, transcribes todo ese trabajo y empiezas a analizar eso, ¿no? Al final es mezclar el lenguaje natural con la lingüística aplicada que hay, ¿vale? Con la inteligencia artificial y la mezcla de esos dos son la medición de interacciones que hay entre hombre y máquina y uno son a través de chatbot, que directamente yo le lanzo una pregunta y le das una respuesta y nos vamos contestando de esta manera, y la otra es, son dos personas hablando, vamos a medir qué están diciendo. Y eso es el Speech Analytics, lo que no es tan directo como un esquema de pregunta-respuesta, como una interacción amplísima de conversación de entre dos personas que están comunicándose en una empresa cliente durante un montón de tiempo y luego tú dices, oye, ¿y toda esa información? ¿Qué hago yo ahora con esa información? Porque es una conversación larguísima, entonces, pues la voy a transcribir y voy a utilizar la inteligencia artificial para poder sacar información de esa comunicación, ¿no? Ese es el campo de la Speech Analytics. Entonces, desde una conversación, bueno, básicamente, por lo que me cuentas, en Inicia Soluciones, que sois expertos en Speech Analytics, bueno, básicamente, por lo que me has contado previamente, pues tenéis un software que es para call centers, contact centers, etcétera. Vamos a ver en esta entrevista un poco si se puede realmente sacar conclusiones y se puede, que se puede vender a través de la inteligencia artificial, de la analítica, de la voz, Speech Analytics. En Inicia Soluciones, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que planteáis a las empresas con Speech Analytics? A ver, mira, un tema muy importante también es entender que esta herramienta lleva más de 15 o 20 años en el mercado, lleva mucho tiempo y, por lo tanto, ya tiene mucho recorrido y mucho aprendizaje. Como suele pasar, todas las tecnologías tienen un boom cuando hay un proceso social, crisis o lo que sea, que los explota más, ¿no? En la época del COVID nos pasó que empezó la gente a ir a teletrabajar. Entonces, necesitaban tener un control sobre lo que se hacía en el teletrabajo y en el campo de los contact centers, en el campo de las empresas que tenían que interactuar con clientes en la distancia desde sus domicilios, se perdía mucho el control. Nosotros somos expertos en software o en soluciones de voz. Nosotros llevamos más de 15 o 20 años trabajando para contact centers. Nosotros somos expertos en sistemas de grabación. Por lo tanto, para nosotros, cuando llegó ese momento de la crisis de la COVID y entendimos que había un problema porque nuestros clientes habituales nos lo decían, oye, estoy grabando a mis trabajadores, a mis agentes en el día a día, pero no tengo ningún control. No sé si lo que están haciendo lo están haciendo de manera eficiente. No sé cómo, no sé si voy a poder sacarle mayor rendimiento. No entiendo nada de lo que, no sé nada de lo que está pasando detrás, ¿no? Porque no están aquí, no están en el sitio físico y no tengo control. Entonces, ahí es donde nosotros ganamos un poco de boom con este momento de speech analytics dentro de la inteligencia artificial para aplicarlo a nuestro modelo de negocio. Es decir, oye, ya que grabamos las llamadas, ya que tenemos un sistema de grabación, vamos a empezar a aplicar análisis a esas grabaciones. Vamos a empezar a coger esas grabaciones, vamos a analizarlas y vamos a decirle a nuestros clientes, oye, que esto es lo que está pasando a día de hoy en tu centro de llamadas, ¿no? Entonces, nosotros generamos una plataforma hace tres años y medio más o menos y sobre esa plataforma lo trabajamos de esa manera. Trabajamos diciendo, oye, tengo un pool de grabaciones, sobre ese volumen de grabaciones me gustaría transcribir, perdón, transcribir toda esa información y sobre esa información necesito hacerle preguntas a ese texto a esa información estructurada y empezar a averiguar si lo que se está haciendo se está haciendo correctamente o si hay puntos de mejora. Y es ahí donde nosotros ya empezamos en el ritmo de trabajo con los clientes y ellos, pues, agradecidos también de empezar a poder tener un poco de control en esa situación. La pregunta, bueno, prácticamente el software iremos indagando en eso y averiguaremos eso, pero, hombre, a mí ya se me pone, estoy salivando porque como marketer y vendedor, pues, es de lo que se trata, ¿no? ¿Se puede vender con esta tecnología, Javier? Se puede vender, se puede vender, pero hay que, mira, yo llevo 15 años en el campo comercial, a mí nunca me han gustado los mensajes de descubre estos cinco tips para vender más. Nos hemos visto abocados a ser amarillos en eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, hay mucho mensaje de, oye, pues, esto en 30 días ya tienes aquí, pues, el doble de ventas. Esto es humo, esto es humo. Y es verdad que tener la capacidad de poder transcribir todas las llamadas o interacciones, que es importante aclararlo porque una cosa es el análisis de voz y otra cosa es la analítica conversacional, ¿no? Que te permite llegar a cualquier canal. Y eso realmente tiene mucho valor, no solo al telefónico, sino a WhatsApp, a chatbot, a mailing. Entonces, cualquier interacción que tú tienes empresa-cliente, poder transcribirlo, saber qué está diciendo nuestro cliente, tener la voz del cliente y empezar a hacerle preguntas a eso, te va a ofrecer como resultado un patrón de comportamiento. Y ese patrón, ese patrón de venta, es el que te va a ayudar realmente. Porque tú, en todas las empresas existen buenos vendedores, malos vendedores, y en la parte de los buenos vendedores existen patrones de comportamiento que se repiten. Entonces, es muy interesante, es muy interesante decir, oye, si tengo casos de éxito de venta, voy a analizar a estos agentes en concreto y voy a ver si consiguen más ventas porque cumplen con lo que yo les digo que diga o por cómo lo dicen. Que a lo mejor no tiene tanto que ver en las palabras de lo que dicen, sino de cómo lo dicen. Entonces, ese campo de la analítica de voces es muy interesante porque no solamente te permite medir las palabras, sino que también te permite medir, nosotros lo llamamos prosódica, que es todo lo que envuelve a la comunicación. Que es, oye, pues el tono, el ritmo, la velocidad, los silencios, las interrupciones, los sentimientos. Los sentimientos que es tan importante en la venta para saber si tienes a un cliente más interesado o menos interesado, pues toda esa posibilidad de detectarlo es bastante, bastante, bastante interesante para poder llegar, generar un patrón y decir, vale, mis buenos vendedores hacen esto. Voy a ver si lo puedo replicar y puedo sacarle mayor provecho y mayor rendimiento. Entonces, más ventas. Más ventas. O sea, se trata de identificar los patrones que funcionan, las palabras que funcionan, las frases que funcionan y replicarlas y hacer un guión y mejorarlo. Y eso aumenta la venta. Enlazándolo, como comentábamos antes, Javier, al final, se establece el uso de los 10 tips que tienes que saber porque se ha llegado a una conclusión mediante la cual se sabe que ese tipo de textos impacta más. Lo mismo, pero con la voz, prácticamente. Se trata de hacer un análisis y tal. O sea, brutal, somos predecibles completamente. Ah, bueno, eso por descontradísimo. Si queramos, compremos una casa, un coche o un negocio. Sí, sí, sí. Nos comportamos exactamente igual. Y somos manipulables, entre comillas. A mí me gusta la manipulación, entre comillas, pero... No, pero quiero decir que somos persuadibles. Vamos a dejarlo así. Sí, pero la persuasión no llega dada porque... Voy a persuadir, no. Llega dada porque previamente se ha hecho un estudio de los asuntos, o se ha hecho un estudio de la voz, como es el caso, y hemos previsto que esto funciona mejor así. Y uno te pregunta, ¿y por qué antes vendíamos un 10 de cada 100 y ahora vendemos 30 de cada 100? Pues por estas técnicas, supongo, básicamente. En nuestro campo sí, cuando tú estás, al final, calcula que todos tenemos... Ahora las empresas trabajan con un guión de ventas, ¿vale? Todos al final tienen un argumento de ventas... Todas las empresas debieran tener un guión de ventas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, es verdad que aquellas que ya trabajan con guiones, con una documentación interna en la que, bueno, tienen que ir cumpliendo unos hitos, bueno, pues es muy interesante que en ese guión de trabajo tú veas si tus agentes lo están cumpliendo de manera eficiente, ¿no? Si tú ves que en algún punto, aquellos que están vendiendo bien, hay alguien que está haciendo un énfasis, que está dándole mayor importancia a eso, porque entiende que vendérselo a un segmento de personas determinados es más característico, pues eso es lo que nosotros podemos detectar, ¿no? Es decir, a la hora de analizar, no analizamos una llamada aleatoria como se ha hecho hasta ahora, ¿no? No, tenemos el 100% de las interacciones, transcribimos el 100% y en función a una serie de términos podemos identificar cuáles son las de éxito y por qué está pasando, ¿no? Es lo de las cinco preguntas del periodismo. Sí, 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 las 10 puntos, las 100 preguntas, sí, exactamente. Entonces, al final, si tú se lo haces al texto, pues tienes información y el poder. Sí, 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 sí. Hablamos con Javier Trippiana, que es director de marketing y ventas de Inicia Soluciones, expertos en inteligencia artificial, en analítica de voz, speech analytics, vamos a decirlo así. ¿Qué otras soluciones aporta, además de las ventas, el poder analizar la voz tipo Pegasus? Vamos, tipo... No, no es eso. ¿Qué otras soluciones puede analizar? ¿Para qué puede servir, además? Supongo que esto es todo legal, por supuesto, en la etapa pica frase, se está grabando la voz y tal. Hay realidad absoluta en esto, ¿no? De hecho, bueno, el 99,9, yo creo que desde que salió la nueva ley de protección de datos... Sí, se avisa, se avisa. ...estamos obligados a dar el preaviso de, oye, esta grabación. Además, tenemos que entender que cuando lanzan el mensaje para mejorar el servicio es real. Al final, lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos entrando en este modelo de negocio es, oye, vamos a mejorar vuestro servicio para que las llamadas que os lanzamos... Claro, porque luego hay programas así, con inteligencia artificial, que te permiten coger toda la información y sacar conclusiones. Porque si lo tiene que hacer un humano es para obverse loco. No, 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 es inviable. De hecho, hoy en día, piensa que las auditorías de calidad que llevan las empresas no llegan ni al 1%, 3% de evaluación de llamadas. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros como consumidores que nos llaman, descolgamos el teléfono y decimos, pero otra vez me estáis llamando vosotros después de que os he dicho 40 veces que no. Esa es una mala eficiencia. Sí, sí, sí. Estas, mira, todas las empresas tenemos como tres grandes líneas de trabajo. Una es técnica, otra es operacional y otra es estratégica. Entonces, si la técnica está bien porque tú tienes unas plataformas fantásticas de trabajo y la estratégica está bien porque tienes muy claro a qué segmentos tienes que ir, si falla la operacional, si en la operación no hay un análisis concreto del trabajo, puedes pasarte esto, que tú estás interactuando una y otra vez con los mismos clientes pensando que estás haciendo una buena eficiencia de tus empleados en ese campo y realmente no lo estás haciendo. Por lo tanto, disponer de herramientas artificial para esto, para decir, oye, de toda la línea de formación, perdón, de formación, de toda la línea de operación en la que puede actuar la auditoría de calidad, el área de formación, la operación en sí de trabajo, las campañas de marketing, en todo ese proceso operacional que hay, tú puedes aplicar Speech Analytics. Tú puedes coger nuestra plataforma y empezar a medir una auditoría de calidad para los agentes en los términos adecuados para el área de formación y ver dónde tenemos que mejorar a cada agente, en qué fase podemos mejorar a cada agente. Cuando vamos a operaciones, ¿dónde tenemos que hacer mayor inciso para mejorar el servicio que estamos dando y ser más eficientes? Pasado a la campaña de ventas, de retención, de fidelización, de atención al cliente, de lo que vayas a trabajar en tu campaña, vas a tener enseguida unos parámetros de análisis fantásticos para poder... Para tomar decisiones, luego. Voy para eso, voy a ese camino, voy a ese camino, porque me lo están diciendo mis clientes. Llamo a un millón de clientes y resulta que hay un patrón de comportamiento y me están definiendo lo que necesito hacer. Javier, ¿te deberías dar datos estadísticos de incremento de ventas? Bueno, ¿casos de éxito que tú digas que te han llamado la atención y esto se implantó, se analizó y se vendió un tanto por ciento más? Sé que es difícil porque analizar esa información a veces no depende de una máquina, depende de muchas cosas. Y sobre todo porque la venta no es un proceso de un solo momento. La trazabilidad puede durar meses, incluso años, en B2B. Entonces, ¿cómo sabes que a través de esa analítica hemos vendido un producto al cabo de dos años implementando eso? Uf, complicado. Algo tendrás, algún dato tienes de la manga. Sí, sí, sí. Sorpréndeme. A nosotros siempre nos piden el ROI. Es decir, oye, si voy a invertir en esto, ¿cómo voy a recuperarlo? Digo, hombre, pues para empezar ya tienes toda la información y eso ya te da muchísima garantía de que tienes un ROI bastante favorable. De todas maneras, cuando nosotros calculamos en nuestras campañas de trabajo, decimos, oye, vamos a ser un poco generalistas en los números porque nos lo pide mucha gente. Entonces, yo sé que en un mes de trabajo te voy a mejorar el 75% de la eficiencia dentro de la auditoría de calidad. Eso es una barbaridad porque tú de repente... Es una barbaridad. Vas a, en vez de tener una persona, a los qualities que se llaman, hablando, escuchando dos horas de conversaciones, tres horas, marcando los tics de lo que se está haciendo o no se está haciendo en un Excel, eso ya te lo voy a dar. Lo vas a tener automático. Es automatizado. Tú esa información ya la tienes. Por lo tanto, en un mes tú le estás ahorrando una barbaridad de tiempo operativo al departamento de calidad. En tres meses ya has empezado el proceso de formación a los agentes y tenemos datos de entre el 8 y el 15% de mejora de la eficiencia de tus agentes. Cuando tú ya tienes un ratio de 8 a 15% de eficiencia, tienes un mejor servicio. ¿Sabes por qué? Porque, sí, sí, venta, restricción... Sí, 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 en todo, en todo. Es fantástico. ¿Y sabes por qué? Porque al final esta plataforma es una plataforma de experiencia de cliente. Entonces, como a nosotros nos está... Se trata de ir haciendo más eficiente a la gente pues para evitar repeticiones de llamadas innecesarias, evitar que cuando una gente está hablando con un cliente diga, pues, esta información no la tengo y la tengo que pasar a un segundo nivel de más técnico, más para arriba y entonces diga, hasta la puedo resolver yo. Cuanto más eficiente eres, un servicio más operativo está dando, ¿no? Y entonces, nosotros a partir del sexto mes, cuando ya has empezado a decir, bueno, ya he hecho la auditoría de calidad eficiente, ya tengo a mis agentes siendo más eficientes porque la formación ha sido más funcional y está empezando a trabajarse correctamente el guión de ventas, retención o lo que sea. Cuando te pones a sacar datos, siempre estás entre un 5 y un 7% de mejora de esas campañas, ¿no? Venta, retención, atención, lo que tú vayas a trabajar en función de tus objetivos y son datos reales, porque al final, es que como tienes una plantilla que evitas que tienen menos nivel de rotación, que están más contentas, que entienden mejor su trabajo, la operativa y todo. Más rápido, más ágiles, más todos, ¿eh? ¿Cómo funciona exactamente la inteligencia artificial en análisis de voz? Haciendo un poco, bueno, cuatro trazos, porque evidentemente no entraremos al detalle técnico porque no es el motivo de esta entrevista, pero, grosso modo, si me tuvieras que explicar a mí, que de hecho soy un neófito en la inteligencia artificial aplicada a mercados o aplicada a este tipo de, a la voz, ¿cómo me lo explicarías? Para alertos, vamos. Explícamelo para alertos. No, 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 ni mucho menos. A ver, realmente los procesos son muy sencillos porque cuando tú tienes un grueso de información, ya puedes llamarlo llamadas, puedes llamarlo mensajes de texto, lo que tengan, ¿no? Cuando tienes un grueso de interacciones, al final tú pasas esa información al análisis. ¿Y cómo lo haces? Nosotros lo hacemos a través de una API o de NSFTP, que eso es muy... Mira, me he acordado ahora, hablando contigo de una encuesta. Hice hace poco una encuesta y ahora nos viene al hilo. En la encuesta que hice en un post hace unos días en LinkedIn, pregunté que, oye, cuando alguien va a comprar una empresa o un producto de tecnología, suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Es el precio, es la facilidad con la que te conectas, es la flexibilidad o la adaptabilidad con la que se puede ligar a otro software de trabajo o hay otras razones. Yo, la verdad que a veces, incluso después de tantos años, a veces dudo, ¿no? Porque hablas con los clientes y cada uno tiene sus temas. Pues el 95% de la gente de esa encuesta me dijo adaptabilidad. Lo que tienes que tener es un producto que se adapte rápido. Y eso es lo que nosotros hemos intentado. Es decir, al final tú te conectas rápidamente a través de una API o un SPTP, nosotros recogemos todo ese pool de información, de llamadas o de mensajes, y lo convertimos en información estructurada. Le damos... O sea, lo que recoges es la voz. Recoges la voz de esas llamadas grabadas. Pueden ser audios, si nos ceñimos a la parte de Speech Analytics, que pueden ser audios también incluso de WhatsApp, que se comuniquen a través de tal. Pueden ser videollamadas, puede haber todo lo que tenga que ver con el audio o con la voz, en este caso. ¿Todo ese montón de información? Eso viene desestructurado. Eso es, son conversaciones... Imagínate que tienes 10 comerciales o 30 gente en un call center y cada día hablan 8 horas. Claro. Esa información es imbebible para un ser humano de estas medidas. Entonces, nosotros lo que hacemos es estructurar esa información. Lo convertimos en conversaciones hechas. Hechas y transcritas que tú las tienes en texto. Cuando ya tienes algo en texto, tú ya le puedes lanzar las preguntas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agrupamos. Lo que siempre hay que buscar, como te decía antes, patrones. Patrones, sí. Entonces, tienes que hacer como pequeños grupos que nosotros llamamos categoría, pero en verdad son grupos de términos clave. Es decir, en función de la documentación que las empresas manejan, algunos tienen argumentarios de ventas, otros tienen su scorecard para los agentes como lo miden. Hay una información... Se ha oído ahora la voz un rato. ¿Hay una información, decías? Vale. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfecto. ¿Hay una información? Yo que tú coges esa información, que las empresas contienen, todos tienen una documentación interna con la que trabajan, ¿no? Sí. Y esa documentación interna es la que tú conviertes en pequeñas categorías o grupos de términos clave. ¿Vale? Cuando tienes esos grupos de términos clave, ¿vale? Es cuando tú ya puedes agrupar y hacer búsquedas mucho más inventadas. Claro, ya he dicho, oye, pues en un guión, ¿qué puedes encontrar? El saludo, la despedida, la presentación. Por ejemplo, alguien que diga me interesa el producto. Claro, dicen cosas favorables, como me interesa, me gusta, no sé qué, pues todo eso es una categoría de aceptación, ¿no? Pueden nombrar el producto, el servicio, la competencia, el precio. Entonces, tú vas haciendo pequeños grupos o categorías, como te indico, y a través de ellos tú ya puedes empezar a hacer información. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Pues cuando tú ya tienes la estructura de las categorías y tú ya tienes todas esas conversaciones segmentadas, lo puedes pasar a terrenos más visuales, que siempre es más bonito y es mucho más comprensible los campos de los business intelligence, estos que son paneles de controles, pues el Power BI, el Tableau, el WeLink, que son visualizadores de negocios, claro, tú ya ves los gráficos y de repente, de la noche a la mañana, toda la información que tenías en un ECE o la tenías de una manera mucho más extensa, desordenada, lo ves en una pantalla y ves toda la información y dices, oye, resulta que el 87% de mis clientes dicen esto o resulta que el 47% de mis agentes no hacen esto, ¿no? Es un estudio de mercado realmente. Estás haciendo un estudio de lo que está pasando, incluso al momento. Esa información, eso que me cuentas que se hace, se hace básicamente cada día, ¿no? Porque es una API que está conectada. Claro, tú puedes, como tú lo quieras medir, aquí va desde el tiempo real a, bueno, pues oye, lo mido semanalmente, mensualmente, aquí las mediciones le sirven mucho a los supervisores cuando es a corto plazo y dice, oye, pues un supervisor está controlando a sus 10, 12 agentes, pues oye, pues mira, resulta que culanito de tal ha tenido un bajón, voy a ver por qué, todos tenemos momentos buenos y malos, entonces empiezas a estudiar eso y lo bueno es que puedes ir... El algodón no engaña, está clarísimo. Claro, de eso se trata, de que los datos, la gobernanza del dato, lo que más te permite es ser objetivo en lo resultado. totalmente. Oye, hablábamos antes al principio, al menos yo tenía la idea de que esto es para contact centers, call centers, de empresas multinacionales, nacionales, de call centers en sí, pero ¿qué otro tipo de empresas les podrían sacar jugo a este tipo de producto del speech analytics? A ver, empresas todas, porque me sorprendería que a día de hoy hubiese alguna empresa que no tenga interacción. Que estén enfocadas a marketing, ¿eh? Y a cliente. Sí, 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 no, pero me refiero que tú imagínate dentro del marketing, obviamente, qué empresa hoy en día desde el e-commerce hasta cualquier empresa no está trabajando la interacción vía chatbot, vía WhatsApp, vía no sé, es decir, todo el mundo interactúa con sus clientes. Sí, sí, sí. Es verdad que para empresas más pequeñas la interacción es muy corta y hay que tener una cosa muy clara en el tema de la analítica de voz o simplemente del análisis. Si tú tienes muy poquito dato, puedes cometer el error de extrapolar información, no tienes y se te queda un poco sesgada la información. Entonces, hay que tener un volumen aceptable, pero cuando tú tienes un volumen que no controlas, te vale cualquier empresa. Mira, hay una, recuerdo que leí hace no mucho un libro de Mr. Branding, no sé si lo conoces, se llama Andy Stalman. Sí, lo conozco, sí, sí. ¿Conocés a Andy Stalman? Pues a mí me gusta mucho, ¿no? Y entonces, él decía que las marcas ya no compiten dentro de sus sectores, ¿no? Las marcas, dice, ya compiten unas con otras porque no compiten solamente por tu dinero, sino también por tu afecto y por tu tiempo, ¿no? Entonces, con esa frase, al final lo que tú estás diciendo es, oye, tú tienes una información y esa información vale oro y esa información es la voz de tu cliente, por lo tanto, ¿qué vas a hacer con esa información? Pero es muy importante, francamente importante, Juanjo, que nos lancemos la pregunta de, cuando vamos a analizar, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a medir? Porque un problema muy grande que tienen las empresas cuando hablan con nosotros es que no tienen definido qué es lo que necesitan medir. ¿Tú quieres vender más? Eso está bien, pero es una bola muy grande vender más. Dicen, pero a lo mejor lo que te interesa es ver qué agentes venden más. Eso ya es algo más pequeñito y de los agentes que venden más quieres saber qué cosas dicen para que vendan más. Entonces, son capas de cebolla y el análisis es muy extenso. Entonces, cualquier, la respuesta es, cualquier empresa puede empezar a aplicar sistemas de software de análisis de voz, de speech analytics, de test analytics, cualquiera puede hacer una analítica conversacional si su interacción es grande y, bueno, pues el... El coste, pero es asequible para muchas empresas o tú crees, tú dirías que depende del tamaño de la empresa. No, 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 De hecho, grandísimas empresas que ellos entienden muy bien el manejo de la tecnología, ellos saben, esto hay que probarlo, después vamos a ir haciendo más grande el negocio, ¿no? Pero empiezan con muy poquito, estamos hablando de cantidades que se pueden permitir cualquier empresa mediana o grande. Aquí, antes era caro este sistema, ahora ya... Ahora es más asequible. Estaba buscando ahora una conferencia que fui hace, bueno, pues hará cosa de seis o siete años de una vicepresidenta de una multinacional americana, no recuerdo el nombre de ella ni de la multinacional, pero recuerdo la frase que dijo y es que si no se monetiza no es big data, porque claro, es verdad, y esa frase a mí me impactó de, ostia, podemos tener muchos datos, pero si no sacamos unas conclusiones o no ganamos un euro con ellos, no es big data, señores, y ahí todos los empresarios se pusieron a decir, ostras, pues es verdad, puedes tener muchos datos, pero si no los seccionamos. Yo me voy a quedar con una cosa, Javier, aparte de que te voy a sacar aquí más adelante para temas de inteligencia artificial, porque esto ya se nos va de las manos, la persona humana desaparece, estamos cada vez más, marketing que es el que tocamos aquí, pero veo que yo sacaría, entre sacaría la frase de que se puede vender un 15% más con Speech Analytics, ese 15% vale dinero, lo he sacado de lo que me has dicho, me lo he apuntado, que conste, he sacado, no es un patrón, pero sí que es un dato. Vale, vale, se puede, se puede, indudablemente se puede y esto es un proceso, lo único que tiene que saber la gente es que cuando tú haces una campaña de marketing y estás sacando datos y necesitas monetizar, tienes que, monetizar y tienes que sacarle valor a la campaña que estás haciendo, siempre cuando se va a aplicar análisis tienes que pensar que esto es un recorrido largo y tienes que coger una campaña, ¿sabes lo que hace en una, mira, recuerdo una campaña de marketing reciente que hice, que hicimos con un cliente y realmente no trabajamos con su campaña actual, trabajamos con el histórico de los últimos 5 años, entonces cogió y dijeron, oye, tenemos un histórico dentro de 3 meses, vamos a lanzar otra campaña de marketing de retención para hacer esto, no sé cuánto, y entonces tenemos que saber en qué nos hemos equivocado estos años y era un tema de fidelización, entonces nos dieron el histórico y durante 5 años estudiamos la evolución de lo que pasó y con esa evolución ellos llegaron y dijeron, bueno, tenemos aquí un mes de trabajo para decirle a la gente, no volváis a decir esto, no volváis a decir aquello, no se hemos dado cuenta entonces claro, cuando ellos ya se encontraron no necesitaban medir en el mismo momento que se puede, pero también solamente coger todo lo que ya tienes guardado ahí en el archivador hace 5 o 10 años que no utilizas, dale valor, dale valor. Además, fíjate una cosa, que hablamos de tanto por ciento, pero es que incluso te diría que es tan difícil medir los resultados de esto, seguro que es positivo, pero yo diría que más de un 15% de mejora segurísima, llegará un momento también Javier que al final no solamente podemos analizar con la inteligencia artificial la voz y las cosas que van bien y las que van mal, sino ya que emitiremos nosotros la voz de manera artificial y que cuando alguien descolgue el teléfono se encuentre con un robot que hayendo analizado los patrones milimétricamente se esgue y haga comprar al que llama. Yo hablé hace no mucho con David Carvajal que es un genio que trabaja en Minshade que es de Indra que es una empresa él está en el top top hablando con él él está muy metido ahora en el metaverso por donde habíamos empezado esta conversación entonces yo le pregunté oye como yo me manejo mejor en el PLN que yo estoy aquí con mi speech en IT tan tranquilo ahora que está el metaverso ¿qué va a pasar con la voz dentro del metaverso? porque te convertirás en avatares si eso da para más entonces claro ya estará todo el entorno que tendrá cualquier cliente será un entorno tan personalizado será tan tuyo tendrás un entorno tan complicado que lo que me pregunto es ¿se utilizará nuestra voz o se utilizarán otras voces? ¿no? estaremos analizando la voz de Silvestre Stallone en la voz de Juanjo de Javier y la imagen también la verdad ¿y qué te dijo? me dijo que muy probablemente lo que analizaremos en su momento será el concepto que tenemos de la voz pero no la voz el concepto en sí lo que estaremos midiendo en ese momento es oye los ritmos el interés no sé cuánto el énfasis mediremos todo lo que tiene que ver con la comunicación pero no tanto la voz entonces algo muy complejo de momento para sacar bueno no lo sé esto va muy rápido demasiado y yo creo que el futuro prácticamente ya está aquí Javier te voy a llamar para temas de inteligencia artificial creo que me estoy quedando analógico después de escuchar esto sobre speech analytics y ojalá tuviera yo pues todas las conversaciones hechas en mis últimos 20 años de intentos de venta y venta para sacar conclusiones sería interesante la resta es que no te los puedo pasar porque no los tengo pero realmente es verdad estoy convencido de que sería personalmente un 40% más efectivo o un 50% sabiendo que se hace mal y que no bueno pero tienes algo tienes algo que te da tanto valor como una herramienta de inteligencia artificial que es la experiencia sí pero da igual la experiencia también nos equivocamos somos como moscas que damos a la ventanita y seguimos dándole el mismo error una y otra vez y una y otra vez aunque lo sabemos conscientemente y conscientes los jueves a mala pasada pero bueno ha sido muy interesante muy enriquecedor y te invito para la próxima que hablemos de estos temas de inteligencia artificial y marketing también por supuesto Javier Tripiana director comercial de marketing de iniciasoluciones.es mil gracias Javier y espero que lo que quede grabado aquí algún día lo analicemos a ver que sacamos en conclusión podemos sacar mucho provecho nos vemos físicamente o en el metaverso pero más allá venga gracias a todos gracias a ti Juanjo un abrazo venga un saludo hasta luego como vender estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual suscríbete en como vender punto info y ponte al día en marketing orientado a ventas y ponte con Juanjo Amengual con Juanjo Amengual y ponte al día con Juanjo Amengual y ponte al día